Usted dice, la Comisión Permanente, la Constitución, le permite hacer esta elección de manera interina. Pero usted como jefe de bancada de Libre dice, no quisiera que se hiciera de esa manera, sino que quisiera que estos nombramientos o esta elección se hiciera con los 86 votos y en una sesión donde participen todos los diputados. También la Comisión Permanente puede nombrar de manera interina y eso puede también acelerar a que lleguemos después del 25 de enero más rápido a un consenso para tener los 86 y quedar ratificados en propiedad. Las dos alternativas están establecidas en la Constitución de la República y digamos son legales. Pero políticamente se trabajará en estos dos días, martes, lunes y martes, para poder lograr los consensos de los 86. Esa es la aspiración política y como jefe de bancada es nuestra voluntad y espíritu patriótico de intensificar los diálogos para lograr los consensos, definir los temas también pendientes de convocatoria, que es uno de los temas por los cuales esgrimen a las bancadas del Partido Nacional y del Partido PCH no votar, sin embargo se acuden al llamado de las sesiones. Cuando usted habla, don Rafael, de consensos entre todas las bancadas, no solo se está refiriendo al nombramiento de los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, sino también a los miembros de la Unidad de Política Limpia, también al nombramiento en propiedad del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto y de los dos nuevos miembros del Tribunal de Justicia Electoral, como un gran acuerdo, digamos, sobre esos cuatro temas. A eso se refiere usted. Exactamente, un acuerdo integral y tener también un acuerdo en el tema de la convocatoria, porque es uno de los temas también que ha estado, digamos, en diferencia, porque la bancada del Partido Nacional y el PCH, a pesar que diputados de sus bancadas han acompañado estas convocatorias y han votado también, Jorge Zelaya votó por las amnistías y es un diputado de la bancada del Partido Nacional, igual Rolando Barahona, igual los diputados electos por el Partido PCH, el Ije Ramos, el doctor Matiu, han venido votando mediante las convocatorias de la Comisión Permanente. Así que esta es la situación, estas horas que vienen son cruciales para tener este acuerdo político de país y que podamos avanzar después del 25 con mucha fuerza al trabajo legislativo. Muy bien, diputada Mejía, que se elija interinamente por la Comisión Permanente, ya sea mañana 22, miércoles 23, mañana lunes 22, martes 23, miércoles 24, o que estos cargos se elijan a partir del inicio de la tercera legislatura, el 25 de enero, con 86 votos. Bueno, solo aclararle al compañero Sarmiento que Rolando Barahona no pertenece al Partido Nacional, no representa a ningún nacionalista porque ha sido expulsado públicamente. Fue electo por su partido. Sí, pero igual es independiente, igual como lo ha hecho PCH, porque qué bueno que reconoce a los independientes de otros partidos y del Partido Nacional no lo reconoce. Pero mejora la equidad en las opiniones. Mire, toda crisis política tiene una solución política, cosa que ha hecho el Partido Libre con la aprobación de las amnistías y el presupuesto, la tregua que hizo con sus amigos comparsas del Partido Liberal, que le ayudaron a la aprobación del mismo. Por un lado. Por el otro, nosotros como Partido Nacional lo vemos en función de dos escenarios. La primera es que si llegase a fracasar el diálogo que hemos sostenido por la Comisión Ilegal Permanente, que hemos desconocido la oposición, y nombra de manera interina, como lo hizo con el Ministerio Público, las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal de Justicia Electoral, de la Unidad de Política Limpia, pues entonces lo que está proporcionando o está orillando es que tengamos dos años más de ingobernabilidad en el Congreso Nacional. ¿Cuál es el matiz que le está dando el Partido Libre de llegar a eso? Como todo partido, tenemos aspiraciones a que nos respeten el derecho en el Pleno, que es de todos los congresistas esa función indelegable. Y el segundo escenario es que si se producen bien los acuerdos, respetan el diálogo y respetan la institucionalidad, que lo que estamos pidiendo es que se lleguen a votar esos cargos con mayoría calificada, como lo dice la Constitución de la República, pues vamos a tener dos años de gobernabilidad, vamos a seguir apoyando algunos proyectos que creamos que beneficien al pueblo hondureño y de verdad que queremos presentar los proyectos de ley y los mismos sean turnados a comisiones por el bien de Honduras. ¿Ese segundo escenario es partiendo de que se elija el 25 de enero en adelante? Es correcto, el 25 de enero, porque usted no puede sentarse en un diálogo con una camisa de fuerza, imponiendo el capricho y la voluntad de decir, si no es el 24 para legitimar las acciones contrarias a las que han venido diciendo ustedes, no le vamos a permitir, yo creo que no podemos permitir que esos diálogos en el Parlamento se den de carácter impositivo, al contrario, deben existir la pluralidad, la democracia, el respeto mínimo a los derechos de los parlamentarios. Si estos nombramientos los hace la Comisión Permanente, dice usted, vamos a tener dos años de gobernabilidad. Totalmente. Si se hacen a partir del 25 de enero, borrón y cuenta nueva. Así es. Entonces, ¿sabe por qué? Porque el tema de que el derecho debe prevalecer, el derecho de los parlamentarios, no se tienen que tomar atribuciones al margen de la ley y el pueblo hondureño nos escogió para eso. Cuando nosotros nos juramentamos, dijimos respetar la ley y la Constitución, la Constitución y sus reyes, que nos cuesta tanto respetarla. Muy bien. Señor Toscano, ¿cuál es la posición del PSH? Primero aclarar que en sesión extraordinaria, convocada por 74 diputados el 31 de octubre del año pasado, se extendió el periodo de sesiones ordinarias. De tal manera que la máxima autoridad del Congreso Nacional, el Pleno de sus diputados, con más de 65 votos, establecimos ese periodo de sesiones ordinarias. Así que la comisión permanente que designó el oficialismo seguirá siendo para nosotros ilegal e innecesaria. Ya voy a aclarar por qué es innecesaria. Pero en el tema de ilegal, simple y sencillamente porque va en contra de lo que el Pleno, la mayoría de diputados establecieron. También decir que la diputada Alicia Ramos y el diputado Rolando Barahona votaron en la sesión del 31. Por eso sumamos 74 votos. Y lo menciono porque el diputado Sarmiento, jefe bancada de Libertad y Refundación, ha mencionado que ellos en las sesiones de la comisión permanente han votado. Así que juzgará el pueblo hondureño el accionar de estos diputados. Votaron con unos y votaron con otros. Y eso tendrá que juzgarlo, valorarlo el pueblo hondureño. También decir que Luis Redondo, Ligia Ramos y José Manuel Mateo no son del PSH. Y ellos ya lo han aclarado públicamente. No es algo que nosotros tengamos que estar repitiendo, ni lo digo por algo personal. Simple y sencillamente lo respeto. Pero Mateo, ¿Mateo, Redondo y Ligia Ramos ya no son del PSH? No, porque ellos... Y salieron electos por el PSH, ¿verdad? Salieron electos. Un momentito. Y don Tomás Ramírez y don Osma Chávez, que ahora son miembros de la Junta Electiva del Congreso Nacional, que toma posesión a partir del 25 de enero, ¿siguen siendo del PSH o ya no? Sí, hay que dividir los grupos. Porque los tres anteriores, Redondo, Ramos y Mateo, expresan públicamente que no son del PSH y que no siguen la línea del PSH. Osma Chávez y Tomás Ramírez incumplieron una orden del directorio nacional del partido y deberán ellos presentarse a la convocatoria que haga el tribunal de ética de nuestro partido y someter su caso. Pero ellos en ningún momento han dicho yo no soy PSH, yo no voy a continuar con la línea de la bancada. Así que esto hay que dejarlo muy claro. Es más... La doctora Ciudad Pafigueroa y la jodada... Ellas nacen en nuestro partido producto de una alianza que ellas sí han cumplido la alianza a diferencia de Libertad de Refundación que no cumplió la alianza y ellas continúan siguiendo la directriz que sale del directorio del partido, que sale de la jefatura de la bancada del partido y que sale del presidente del partido. Hace la pregunta, don Rafael, porque tanto la doctora Zuyapa... Figueroa y la abogada Maribel Espinosa han dicho que son liberales. Sí, por eso repito. Pero ellos siguen todavía con el PSH? Continúan respetando la alianza que se firmó hace dos años. ¿Y qué van a hacer con los dos miembros del PSH que ahora forman parte de la Junta Directiva del Congreso? Ellos tienen muy claro que nosotros, nosotros como directorio, como partido, no respetamos que ellos le hayan faltado a una directriz del partido. Pero repito, el caso de ellos debe de ir al directorio nacional y ellos emitir. Pero dejar claro que ellos hoy, si yo convoco a una sesión como jefe de bancada mañana, ellos se presentan mañana a esa convocatoria. Los otros tres no. Lo peor que pueden hacer es sacarlos del PSH porque de 10 quedarían solo con 5. Pero si solo nos quedamos unos con convicción, con la bandera del PSH, a nosotros esto nos fortalece. La gente o los políticos lo ven como un arma para atacarnos. Yo diría nada mejor que estar con el que quiere estar conmigo. Muy bien. Ahora entonces, la posición es, volviendo al tema, ¿de aquí al 24 que elija la comisión permanente de forma interina o que todo se haga a partir del 25 con 86 votos? Nosotros se los hemos dicho. ¿Y por qué digo que es innecesaria esta comisión permanente? Porque ellos, Libertad y Refundación, hubieran tenido los votos para Junta Directiva, para los otros puestos que están ahí, y debatiendo el del fiscal, porque ese fiscal nosotros sí no lo hemos apoyado y creo que sería el único que quitaría de la lista, pero Política Limpia, Tribunal Superior de Cuentas, CNE, TJE, contarían con el respaldo del PSH sin pedirles nada a cambio. Absolutamente nada a cambio. Con los otros partidos sí tienen que ir a negociar, tienen que equilibrar fuerzas, y nosotros solo les dijimos, bueno, nosotros somos respetuosos de la ley, no compartimos que el pastel se lo reparten entre los partidos políticos, pero es legal, es legítimo, así que tienen nuestro respaldo, pero no con la comisión permanente. Entonces, no comisión permanente, no elección interina de aquí al 24, sino que todo a partir del 25. Totalmente. Esa ha sido la postura desde el año pasado y continuará hasta el 25. Muy bien. Don Ricardo, ¿cuál es el señor? La comisión permanente que el diputado Joshua Toscano menciona y reitera, que no lo reconocen, fue producto de la petición formal, con puño y letra, introducido a la presidencia del Congreso Nacional por la diputada Iroska Elbir y Fátima Mena. Son ellas quienes solicitaron la formación de la comisión permanente y también fueron convocadas a esa sesión de junta directiva y estuvo presente también la diputada Fátima Mena. Muy bien. Perdón, hay que aclarar algo. Ni siquiera ellas dos están por encima del pleno de 65. Adelante, señor Sabas. Mire, yo creo que es bien oportuno como inició usted el programa, hablando de un juicio que se está llevando a cabo de un ciudadano hondureño que fue presidente de la República. Y el compañero Sarmiento dijo una frase que es bien importante, es una lección para los políticos. El político no entiende que el poder se termina y la ley continúa. Y esa es la parte donde aparentemente no entendió el pueblo hondureño o los que salieron electos por el pueblo hondureño, que la gente quería las cosas diferentes. No es cierto que la comisión permanente 9 puede más que 128. No es cierto que usted puede nombrar los miembros con la comisión permanente sin llegar a los 86 votos dentro de la Constitución y sus leyes. Tiene que haber ausencia absoluta. Sí es cierto que se deben construir los diálogos por la nación. Honduras requiere los diálogos. Pero no se puede seguir haciendo más de lo mismo. El fin no justifica los medios. No se puede estar violando la ley. Porque, repito, el poder termina y la ley continúa. Y tarde o temprano nos pasan la cuenta por violar la Constitución y por violar la ley. Yo invito a todos los partidos políticos que se hagan la construcción de la nación que se requiere dentro de la ley. No pueden cambiar los miembros del Tribunal Superior de Cuentas si no hay ausencia absoluta. No pueden nombrar personas si no hay un acuerdo entre las 86 personas. Toda la clase política es necesaria para hondureño. Si se hace la próxima semana, bendito sea el Señor. Si se hace después de la nominación del 25, también bendito sea el Señor. Pero tenemos que aprender de los errores, por Dios santo. No es con leguleyadas, no es con goles que dicen. Porque haber nombrado inferinamente fiscales no es un gol. Eso debilita la fiscalía. Debilita la institucionalidad. Que la próxima semana se nombre a la Fuerza Tribunal Superior de Cuentas no es un aplauso. Lejos de ayudarle a doña Xiomara, que está haciendo su esfuerzo por sacar adelante el país, los problemas del Congreso están afectando a doña Xiomara. Es un lastre el Congreso para el Ejecutivo. Lejos de ayudarle, le está sirviendo como un lastre. Entonces yo comparto lo que dice Rafael. Hay que construir los acuerdos, pero dentro de la Constitución y sus leyes. Yo digo que los partidos políticos, tanto Libre como el Partido Nacional, tienen un antagonismo ahí que se debe romper de una buena vez. Yo no voté la semana anterior porque no voy a aplaudir que una comisión de nueve personas suplante 128 diputados electos por el pueblo. Sí voy a trabajar en los consensos, en la unidad por la nación. Sin embargo, el Partido Liberal lo hará de manera responsable. Yo en mi voto lo haré entendiendo lo que pide la gente de mi departamento. Y le pediré a todos los partidos políticos, a los amigos, miren señores, de todos los que están aquí en el escenario, yo soy el que tengo más años de estar en el Congreso. Y he visto cantidades de procesos electorales y de legislaturas donde le dicen, es por el pueblo, es por el bien del pueblo. O sea que usted se pronuncia porque el nombramiento de los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuenta, de los dos del Tribunal de Justicia Electoral... Tiene que ser con 86, puede ser mañana, pasado, después de la legislatura, pero con 86. Salvo ausencia absoluta.